¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Se preparan para la esquina de tomate, selección española, esquina roja y oro, carvaje, sed. Selección francesa, esquina azul, más que el canto mínimo. ¡Gracias! ¿Subir más que ellos? No lo sé. ¿Los amamos más que uno de los otros? ¡Gracias! ¡Segundo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso es el último! ¡Eso es el último! ¡inetes sacajado! ¡Eso es el último! ¡Eso cuando va a ser su señor! ¡Eso es el último! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigo! ¡igié cough! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!